La triste historia de 22 personajes que hacían reír en Sábado Gigante Mandolino el único, el inigualable El comediante de origen chileno Armando Navarrete, conocido como Mandolino, acompañó durante más de 30 años a Don Francisco en Sábado Gigante. Mandolino nació en Chile el 28 de febrero de 1934, actor, comediante, cantante y presentador de televisión le apodaban el único, el inigualable. El comediante falleció el 15 de marzo de 2014 en Tegucigalpa, Honduras, a los 80 años. Trabajamos juntos, pero ¿comenzamos más o menos en qué año? Comenzamos alrededor del 65. A pesar de comenzar como cantante, su carrera artística se desarrolló mayormente como actor y comediante, ya que a mediados de la década de los 60 se integró al programa de televisión Sábados Gigantes, emitido en Chile, donde compartió escenario con otros humoristas. ¿De acuerdo a la lotería? No me solicite a un Fran, si cree que le digo una cosa. ¿Qué cosa? Perdí el... Mandolino y sus diferencias con Don Francisco. Navarrete abandonó el programa en 1991, por diferencias con Don Francisco. No hubo explicaciones públicas, ni tampoco las hubo a su familia. Simplemente un día Arturo Navarrete dejó de existir para Sábado Gigante. En 2011 tomó exilio en Honduras, donde desarrolló uno de sus últimos proyectos televisivos, La Hora de Mandolino, que se transmitía en un canal de televisión local. Él es una persona que creó un imperio, es una persona que se cegó por el poder, que cometió errores, ¿me entiendo? Nos vamos con el tío de todos, el tío Valentín. A mediados de los años 60, el popular tío Valentín o el maestro Valentín se convirtió en el director de orquesta de Sábado Gigante, logrando un gran protagonismo en el programa, en especial con su piano. El maestro Valentín nació el 2 de mayo de 1933, Santiago, Chile, actualmente tiene 90 años. De hecho, llegó a tener una sección bastante recordada, llamada Música Conversando. Se retiró del espacio en 2005. Valentín fue el comediante que más permaneció en Sábado Gigante por 41 años, y su retiro fue voluntario, ya que según él, quería estar tranquilo sus últimos años, puesto que sufría de cáncer de vejiga. Vivir es cambiar, en cada foto vieja tú lo verás. La pretendiente de Don Francisco, La Cuatro. Gloria Benavides, mejor conocida como La Cuatro, se transformó en un icónico personaje de la pantalla chica. Perdóneme que le diga una cosa, Don Casi, pero a usted, ¿cómo le pesan los años? La comediante nació en Chile el 5 de abril de 1948, actualmente tiene 75 años. Gloria fue compañera de Don Francisco durante 29 años, donde se catapultó a la fama con su sentido del humor que la convirtió en un personaje importante en el show. En un inicio su personaje se conocía como La Cuatro Dientes, pero luego ella misma decidió llamarse simplemente La Cuatro, ya que es la cuarta hija del cuarto matrimonio y nació un cuarto para las cuatro. Esa fue su inspiración. Día Cuatro Dientes. La Cuatro Dientes, el año 75, en Sábado Gigante, que no se llamaba Cuatro, se llamaba Flora. La Flora, la polola de mandolino. La polola de mandolino, que en paz descanse. El personaje de pelo rubio, minifalda roja, blusa con lunares, calcetas y zapatos al estilo sueco, nació en la década de 1970 en el programa de televisión Sábado Gigante. Peluca corta, rubia, crepa. ¿Y siempre harás? ¿O no? Sí. A la cuatro se le involucró sentimentalmente con Don Francisco debido a los coqueteos que mostraban en el programa, pero esta versión fue desmentida en varias veces por ambos involucrados. Ya te lo voy a decir. No he hablado de este tema porque considero que le hago daño a mucha gente, como me lo hicieron a mí. Un episodio que marcó la vida de la cuatro. Gloria Benavides ha contado sobre el episodio traumático que terminó con su segundo matrimonio. Su entonces esposo fue víctima de un homicidio en un confuso incidente en 1988. Para mí es difícil hablar de eso. Me imagino. Aparte que hubo presiones para que yo no hablara. La situación es como una locura. Que venga una persona que se baja de un auto y ametralla a otra, que está con un niño de la mano, que era mi hijo. Ha dicho la comediante. Todavía tengo temor. ¿Te pone mal eso? Mal. Me pone mal. Inclusive te siento la oreja que está más roja. Señala que para ella fueron tiempos difíciles, ya que las heridas no se cierran. Fue una época muy negra, muy dura, por mi hijo. Por mi hijo y ver el gran hombre que es ahora. Pepe Yeruba, el cómplice de Don Francisco. Nacido el 23 de noviembre de 1945 en Chile y falleció el 24 de abril de 2016 a los 70 años. ¿Cuántos años, Pepe? Octava temporada, entramos ya a los 9 años. ¿Llegaste aquí en qué año? 1980. Inició su participación en Sábados Gigantes en 1979, tras la invitación de Don Francisco, y trabajó durante 12 años en la coanimación del programa, periodo en el cual calificaba como su inicio de la carrera profesional internacional. ¿Y cuyo nombre vamos a conocer inmediatamente para saber cuáles son ellas? Para este personaje, llegar a gigantes fue un impulso que catapultó su carrera profesional, por lo que significaba llegar a la selección internacional de la televisión. Su nombre real era José Iván Pizarro Álvarez, quien fue rostro de Sábado Gigante por más de una década, colaborando como brazo derecho de Don Francisco en el estelar familiar, emblema de los años 80. El animador y comediante falleció el 24 de abril de 2016, producto de una descompensación, luego de una lucha contra una neuropatía diabética que lo afectaba hace años. El temido, misterioso y odiado chacal de la trompeta Leonardo Núñez Guerrero, era el misterioso chacal de la trompeta, que con su humor negro hacía reír al público y enojar a los participantes que llegaban a cantar al programa. Bajo la máscara estaba el artista Leonardo Núñez Guerrero, un artista chileno que nació el 27 de diciembre de 1940 y actualmente tiene 74 años. Cuando a Núñez le ofrecieron ser el chacal de la trompeta, ya era un reconocido músico en Chile, ya que fue el fundador del afamado grupo Los Galos. El chacal de la trompeta se convirtió en un personaje icónico para la televisión hispana que esperaba con ansia su llegada al set y quien por más de 34 años hizo de las suyas. El personaje enmascarado y vestido de negro con su trompeta en mano era el encargado de torturar a los participantes que según él cantaban pésimo. Y es que parte del éxito del chacal era que su rostro nunca era revelado, la identidad del hombre era un gran misterio y eso lo hacía atractivo. Y a pesar de que los asistentes al programa y millones de televidentes de Sábado Gigante pedían a gritos que mostrara el rostro, ni la producción ni Don Francisco hacía caso. Le sonaron la trompeta al chacal. Vamos a ver el rostro del hombre bajo la máscara del famoso chacal de la trompeta. Sin embargo, a pesar de su gran éxito en 2023, una noticia sacudió a los medios de comunicación y sobre todo a los fanáticos del programa y es que el comediante fue despedido y reemplazado. El chacal de la trompeta fue despedido de Sábado Gigante en el 2013, dos años antes de la cancelación del programa, de forma injustificada. Esto fue un gran golpe para el comediante porque los set de Sábado Gigante se habían convertido en su casa. Según recuerda Leonardo Núñez, luego de 20 años de interpretar a su personaje, la producción de Sábado Gigante simplemente ya no lo requirió por viejo. El artista chileno ha dicho en varias oportunidades que una de las cosas que más le dolió fue el frío apretón de manos que le dio el que consideraba su amigo personal, al que además le guardaba mucho cariño, su jefe Don Francisco. A la menor seña, teníamos unas señas que casi nadie las notaba, que nos comunicábamos en el programa y nadie sabía, él cerraba un ojo como era una mano y yo sabía ya lo que quería. Otro aspecto es que durante el último chobu de Sábado Gigante desenmascararon un falso chacal de la trompeta como si fuera el original, ante eso el artista se pronunció escribiendo. El chacal que hay ahora es un señor, lo respeto mucho, es un muy buen músico, él no es culpable. Nadie se creyó el cuento cuando mostraron el rostro de un falso chacal. Adiós Gigante, te fuiste mintiendo como de costumbre. Porque él le dieron un trabajo y él lo aceptó, a él no lo culpo, al contrario. El abuelito del programa. A pesar de que se calcula que durante el programa pasaron millones de personas que asistían al programa, hubo un invitado asiduo al que le dieron asiento preferencial cuando cumplió 87 años. También tenemos un habitué, un hombre de 87 años de edad, que no falta nunca, que todos los sábados está con nosotros. Don Manuel Molina, como se le conocía, siempre asistía como público al programa, pero con el tiempo se convirtió en un personaje más de Sábado Gigante. Está en algún momento de la tarde en los Sábados Gigantes. Este es el famoso Don Manuel, para quien pido un aplauso, a quien vamos a destacar. Fue llamado el abuelito regalón del programa, ya que sus fallidos intentos por pronunciar el nombre de los patrocinadores creaba mucha gracia entre el público. También colaboraba con la explicación de los concursos de una forma jocosa, haciendo que el humor negro de Don Francisco hiciera que tuviera más jocosidad. No se conoce si percibía algún salario, pero si fue parte importante del programa. La bomba sexy Nancy Guerrero era una deslumbrante mujer con curvas soñadas para la época, hacía sus primeras apariciones en la televisión chilena y se convirtió en la musa de Sábado Gigante. La humorista nació en Santa Fe, Argentina, el 26 de septiembre de 1965 y actualmente tiene 57 años. Sus primeras apariciones en televisión las hizo en Sábado Gigante en 1999, donde fue partícipe de varios sketchs de humor que se desarrollaban en el espacio de Don Francisco. La doctora Cosabella declaró que en Sábado Gigante nunca le dieron el crédito a los actores. Corazón, ¿vos conoces a la doctora Cosabella? Sí, 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 claro, la doctora Cosabella, sí, el personaje de México. Estás hablando con ella, mi amor, le digo, yo soy Nancy Guerrero, la de la foto. Y yo trabajo en Sábado Gigante y vos sos una productora de Sábado Gigante que no sabés que la doctora Cosabella se llama Nancy Guerrero. Entonces a eso voy que el crédito ni los productores saben cómo vos te llamás. La Anciana Cascarrabias. El actor de origen cubano Adonis Lozada interpretó a la abuela Doña Concha durante muchos años en Sábado Gigante. El comediante nació en Cuba el 1 de abril de 1964 y en la actualidad tiene 59 años de edad. Ese que se está despertando, voy a darle respiración boca a boca. El actor hacía reír a los televidentes con sus alocadas ocurrencias dentro del chobu, ya que su forma de ser hacía que muchas abuelas se identificaran con el personaje. Desafortunadamente, el actor fue acusado de conducta deshonrosa y se encuentra en prisión. El rey del humor picante. El actor Alfonso Sayas participó de la comedia en Sábado Gigante durante 16 años. El reconocido actor del cine de ficheras nació en Tulancingo, Hidalgo, México, 30 de junio de 1941 y falleció el 8 de julio de 2021. El comediante, que contaba ya con más de 50 años de trayectoria artística, llegó para imprimirle ese humor picaresco, típico de las sexy novelas. Porque él quería una imagen para los mexicanos y me agarró a mí, gracias a Dios. Alfonso Sayas pudo explotar su faceta de actor preferida, pues amaba el teatro, y esto lo hizo en los sketches de Don Francisco en Sábado Gigante durante más de 15 años. Gracias a Dios y gracias a Don Francisco, luego me aventé 8 años en Santiago de Chile. Y como ya tenía acostumbrado a su público mediante la comedia picaresca que hacía en cine y televisión, sacaba carcajadas con cada una de las actuaciones, muchas veces con doble sentido. Patricio Torres, el locutor humorista, participó en sketch humorístico y cuadros de baile de Sábado Gigante, poniendo alegría a cada presentación, lamentó la cancelación del programa y manifestó estar sorprendido con la decisión de Univision. Hay un techo de tristeza, ¿no? Y también de alguna u otra manera más afecta, porque me siento parte importante de lo que fue el Sábado Gigante Internacional durante 53 años. El también locutor de radio expresó tras el anuncio del cierre del programa que se vio muy afectado, porque para él era toda una historia. Aseguró que era parte importante del programa en el cual laboró más de 25 años. Una cosa como eso, sin duda yo te vuelvo a responder que por ningún motivo, o sea, si estás liderando, no hay necesidad de sacarlo. Poca Guazzini Esta actriz chilena se integró al elenco humorístico del exitoso programa Sábado Gigante, donde participó en el sketch Los Eguiguren, en la cual protagonizaba con su personaje Pía Correa, logrando un gran éxito y popularidad. La comediante nació en Santiago de Chile el 22 de diciembre de 1953, actualmente sigue trabajando en teatro a sus 70 años, tras 50 años de carrera. Vamos a recibir con un gran aplauso a Poca Guazzini. Juan Espinosa El actor conocido en el programa como Carlitos también fue parte importante en el humor de Sábado Gigante. En toda su carrera ha pasado por distintos programas, pero siempre ha estado en la cadena Univision. Pasó por programas como La Cosa Está Dura, Escuela de Policía, La Peluquería y el segmento El Chacal de la Trompeta, de Sábado Gigante. Gracias a su alegría, trayectoria, talento y personalidad, Carlitos se ha ganado el cariño de sus compañeros en cada programa, como también el de su público fiel. No sé muy bien, porque mi papá, me llama Francisco, mi mamá. Yuri La cantante mexicana también recibió su respaldo en Sábado Gigante a los 18 años, debutó por primera vez en el Chobu, siendo este un espacio en donde se apoyaba el talento de los artistas. Tú cómo estás Yuri llegó a Sábado Gigante a cantar La Maldita Primavera y es que a pesar de haber participado en concursos desde muy niña, la joven cantante se lució en este programa internacionalmente. Yuridia Valenzuela Canseco nació en Veracruz, 6 de enero de 1964 y actualmente tiene 59 años. Armando Roblán Como olvidar al jefe indio, que cambiaba nombres, este personaje era muy querido y fue interpretado por el actor cubano Armando Roblán. Roblán, cuyo verdadero nombre era Francisco Armando Rodríguez Blanco, fue conocido por su extenso trabajo en el teatro, la radio, la televisión y el cine en Cuba y en el exilio, donde, entre otros muchos personajes, caracterizó al indio que ayudaba a que las personas se cambiaran el nombre. El jefe indio nació en Cuba el 4 de febrero de 1931 y falleció a los 81 años el 9 de enero de 2013. Carlos Eduardo Rico Este comediante nació en Altos de Jalisco, México, el 12 de julio de 1971 y en la actualidad tiene 51 años. Porque cada vez que llego a maquillaje me dicen, caracterización está por allá, estoy horrible. Un comediante que ha destacado por sus chistes y sus personajes, tiene una gran trayectoria que le valieron pertenecer al chobu de Sábado Gigante junto a Don Francisco durante 4 años. Soy humor muy bobo, yo la verdad... Jorge Falcón Jorge Hernández Ramírez, originario de Chilpancingo, México, un 22 de mayo de 1953. Esta vez una anécdota con el señor Don Francisco. Estudió odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su trayectoria artística en bares y cafeterías. Donde fui invitado casi tres años y medio. Su peculiar estilo se caracteriza por gesticulaciones, movimientos corporales y distintas tonalidades de voz. El auge de su fama llegó en los años 80 en emisiones de Televisa a la par de presentaciones en el Centro Nocturno, el patio de la Ciudad de México, estaciones de radio, medios de comunicación escrita del país y en los programas internacionales Sábado Gigante y Siempre en Domingo. Y llega y dice, a ver, ¿quién es Rosita? Jojo Jorge Falcón, como se le conocía, confirmó su decisión de decir adiós a los escenarios y retirarse sano y fuerte a sus 72 años. Falcón dice que el programa que lo catapultó a la fama fue Sábado Gigante, donde trabajó casi cuatro años en diferentes sketches de comicidad. No cabe duda que los años que duró Sábado Gigante al aire fueron pura diversión, siendo un programa que marcó generaciones que crecieron viendo a Don Francisco y las ocurrencias de los comediantes. Venía pasando por el zoológico y un simio se me queda bien. Sábado Gigante está certificado por el libro Guinness de los Records como el programa de variedades más antiguo de la televisión mundial y su presentador Don Francisco cuenta con una estrella en el paseo de la fama en Los Ángeles, California. Déjanos un comentario acerca de qué te pareció este video. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y regalarnos un like para que sigamos produciendo videos que serán de tu interés. Hasta la próxima.